¡Hola amigos! Hola amigos, bienvenidos a este su programa, Mi Gente Tampa Bay. Yo soy Aurea Rodríguez, se encuentra con nosotros hoy, Luis Rodríguez y Gloria Barretos, tenemos una pareja artista local aquí de esta área, así que también son miembros de CHA, la colección de artistas hispanas aquí de esta área. Luis fue el fundador y es presidente de CHA y como ustedes saben, traemos muchos de los artistas de esa organización porque creo que es muy importante darle la oportunidad a nuestra audiencia de aquí del área de esta para que conozca los artistas talentosos de esta área y que los ayude y los promuevan y participen en sus actividades. Bueno, Luis, bienvenido y Gloria, gracias por estar con nosotros hoy. Encantado. Luis había estado aquí hace un tiempo pero nunca había venido Gloria, así que gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias a usted. Ellos son una pareja de artistas y pintores, así que háblenme un poco de eso. ¿Cómo es su interacción? Porque ustedes los dos son muy artísticos, pintan, cuando están motivados así pintando, ¿cómo es eso entre parejas? Bueno, fue bien interesante. Yo estaba pintando, creo que fue en el 2004 o 2003, y ella me vio pintando y se sentó y me pintó un perrito. Cuando yo vi el perrito me quedé bien impresionado porque le quedó bello. Y yo le dije, bueno, tú eres una pintora, tú eres natural, así que desde ese día no ha dejado de pintar. Pero ustedes juntos, pintan juntos, separados. Siempre juntos, siempre juntos. Si yo tengo ganas de pintar, lo llamo, Luis, vamos a pintar. Y él por igual, Gloria, tengo ganas de pintar, vamos a pintar. Nos motivamos a uno a dos. Entre los unos. Y pintan cosas iguales, temas iguales, distintos, ¿cómo es eso? Hay variación. Pero en general nos gusta pintar la isla de Puerto Rico, los paisajes, las cosas nostalgia de Puerto Rico. Pero que a ella también le gustan otras cosas. Ella pinta más abstract. Sí, sí, me gusta el abstract, el cubism, me gustan cosas extrañas, cosas que me salen en la cabeza. Y, oh, cuando algo se me mete en la cabeza quiero pintarlo antes que se me olvide. Y lo pongo en los detalles, lo hago en un dibujo y por ahí. Y después lo continúo así en el tiempo. Así que se inspiran unos los otros, se empujan un poquito. Cuando uno quiere pintar, trae el otro. Ah, sí, así que no pintan individual, pintan los dos juntos. Casi siempre juntos, casi siempre juntos. Mira qué bien. Pero tenemos un pequeño estudio y ahí tenemos todo eso bien arreglado. Ahí podemos dar las pinturas, no tenemos que preocuparnos de que hay que limpear antes de salir para el resto de la casa. Pero nos vamos al estudio, nos ponemos a pintar y estamos horas a veces, salgo un ratito, regreso, y ahí hace dos ratitos y regresamos. Pero pintamos y a veces, esta misma semana ya he hecho cuatro pinturas. Cuatro, cuatro pinturas. Y yo estoy luchando con dos. Luchando con dos. Luchando con dos. Porque una es bien grande. Sí, una bien grande. Porque los pintamos juntos porque si yo digo, tengo ganas de pintar y él está haciendo otra cosa, me voy al estudio, pero ya estoy acostumbrada a tenerlo ahí al lado pintando conmigo, que lo voy y lo busco. O ven, tengan que pintar conmigo. Así que tienen que obligarmente pintar y buscar inspiración. Igual, igual que es. La inspiración de algún lado y pintar. Lo bueno es que como nos gusta pintar tanto, porque eso para nosotros es una cosa, es como una adicción, nos encantan los paisajes. Déjeme preguntarle, ustedes empezaron desde niño, desde joven a pintar o como adulto. ¿Cómo fue el principio? Bueno, yo empecé como, yo empecé cuando estaba en la universidad. Yo tenía como, bueno, yo empecé antes. Yo empecé a los 13 años. Pero cuando estaba en la universidad, fui a buscar mis pinturas y habían desaparecido. Todas. Y perdí el interés. Me sentí deprimido. Ahora no, ahora voy a estar orgulloso de que me robaron las pinturas o que se las llevaron. Pero en ese tiempo no pensaba así. Así que con el tiempo fue que volví a pintar. Y ya en el 2003 fue que empecé a pintar profesionalmente. Así que ya era mayor. Dejó la pintura por bastante tiempo. Y entonces, en estos últimos años, entonces. Ahí fue que. Y ha tenido mucha suerte porque se ha podido dedicar profesionalmente, seriamente. Que no todo pintor puede decir eso. Que hay muchos de ellos tienen que tener su trabajo por el lado y pintar en su tiempo libre. Pero usted al contrario. Bueno, en el 2003 empecé a pintar profesionalmente. Y empecé a ponerlo por el internet. Pensando que no iba a haber mucho interés. Pero inmediatamente, especialmente la comunidad hispana, empezó a comprar las pinturas. Y eso pues me entusiasmó bastante. Claro, y lo motivó más a seguir pintando. Como que el dinero motiva un poco. Y lo motivó a seguir pintando. Y a la gente le encantó lo que estábamos pintando. Y empezaron, cuando ya empezó inmediatamente también, empezaron a comprarlo. También. ¿Y usted tiene estudio o usted aprendió usted solito? Yo diría que yo lo hice solo. Yo lo aprendí en mi casa. Cuando pequeño, pues empecé a, me apunté a una de esas, por la, por la. Internet. No, no fue internet. Eso de correspondencia. Correspondencia. Y entonces, Art Instruction School creo que se llamaba. Y empecé a pintar y a ellos le interesó. Y seguí con la práctica por ahí. Y después cuando fui a la universidad, seguí estudiando el arte. No como un mello, pero si no que me interesaba siempre. Y sí, lo estudié bastante. Estudié de todos los artistas, especialmente los impresionistas como Monet, Reno, toda esa gente. Me encantó como ellos pintan. Y eso, pues siempre me mantuvo motivado y con el interés del arte. Y tú, Gloria, y tú, Gloria, ¿tú empezaste desde joven, de niña, estudiaste o fue ya de mayor? No, es que estamos hablando de viejo, es que con los años, con los años y la madurez, con la madurez y los años lo inspira a pintar, ¿verdad? No, yo nunca estudié. Yo comencé desde chiquita dibujando solamente en la escuela, en papel, en las ventanas de la escuela. Permitía en Nueva York que uno pintara en las ventanas. Yo me recuerdo pintando a Flintstones. Si se recuerda los Flintstones en las ventanas. Los pica piedras. Los pica piedras, exacto. Y siempre me recordé dibujando una cosita u otra. Pero en 2003 fue cuando le metí mano y empecé a pintar. Así que los dos más o menos para el mismo tiempo empezaron. ¿Y por qué en el 2003? ¿Fue algo? ¿Tenían ya el tiempo retirado? ¿Por qué en esos últimos 10 años? Lo que pasó fue que como siempre me interesaba el arte. Yo estaba trabajando para el gobierno federal. Tenía 31 años con el gobierno federal. Y a los 31 años, pues ya a los 30 años decidí, ya me voy a retirar pronto. ¿Y qué voy a hacer? Y inmediatamente pensé en el arte. Y empecé antes de retirar, el año antes de retirarme, empecé a pintar en el 2003. Y desde ahí, pues, seguí para adelante. Y me encantan. Para mí eso no es trabajo. Para mí es un gozo. Es una terapia, un gozo. Una terapia, un gozo. Y gozamos muchísimo. Porque siempre uno no sabe qué inspiración va a venir. Uno sabe qué es lo que uno va a hacer. A veces uno llega, como a esta semana, la semana pasada, cogí un canvas, lo puse así. Y de repente empecé a pintar un cielo, pinté una montaña. Y cuando vine a ver, Gloria viene y me dice, eso te estás quedando bello. Y era un paisaje que vino de aquí. Pero solo que fui para acompañarla. Y de ahí salió una inspiración. Es así. Así que Gloria, esa inspiración, quiera o no. Sí, es así. Quiera o no me inspira. Quiera o no quiera. Quiera o no quiera, Gloria es inspiración. Y debe seguir siendo inspiración. Gloria, un poco de ti. Ahora, ¿por qué en el 2003 también? ¿Por qué él empezó y a ti te gustaba también? Sí, porque lo que yo me recuerdo fue que en el 2003 yo sé que estaba pensando retirarse. Y yo sé que a él le gustaba el arte. Y yo dije, you know what, déjame regalarle pintura, el canvas, para que comience a pintar. Entonces, él comenzó a pintar. A Zunas que se retiró, empezó a pintar. Entonces, yo dije, mira, wow, eso se ve tan bonito. Me gustaría hacer lo mismo. Y ahí es cuando yo comencé y no ha parado. También, así que entre los dos, uno se ayudó y se ayudó al otro. Siempre. Háblemen un poco, porque ustedes, a pesar de que solamente hace unos 10, 12 años que empezaron a pintar, ustedes en ese año han aprovechado el tiempo, y empezó la fundación de Chá, han ganado premios aquí locales. ¿Están envueltos en la comunidad del arte aquí? Bueno, sí, entramos, inmediatamente que llegamos aquí, empezamos en competencia. Y inmediatamente me gané un premio por el, un primer premio por Platanomen, Platanero, que me quedó bien bonito. Y después me gané varios premios. Y sí gané dos premios, y eso pues me ayudaba a vender las pinturas. Y ella también empezó, y entró también. Y empezó a ganar premios también. Así que yo me sentí muy contento, porque ella poco a poco fue creando su propio estilo, pero que a la gente le encanta. Así que recibimos muchos cumplidos por Facebook. Ya casi tengo casi más de 2,000, casi 2,000 amigos en Facebook. Y pues siempre recibimos muchos cumplidos los dos. Y eso también nos inspira, porque la gente, la gente. Los busca y les pide, les busca y les pide. Y nos dan ideas también, nos dicen, ¿por qué usted no pinta eso? Y cumplidos, muchos cumplidos, y eso ayuda. Sí. En aquí usted ha participado en lo de la Alianza Hispana, lo del Tampa Heritage, con el calendario, con el post, con lo de la post. Los afiches. Los afiches. Los afiches, ella ganó segundo premio en uno de esos. En North Tampa Arts League también. Sí. Es que hemos estado en muchos sitios, y nos han llamado para muchos sitios a presentar nuestro arte. Y cada día más. Y eso es lo que nos motiva todavía, porque la gente quiere más, más y más. Y nosotros nos sentimos muy contentos, pero sí, han habido muchos premios. La colección hispana fue, me interesó, porque vi una oportunidad de ayudar a otros hispanos. Porque no había visto la gente que estuviera dispuesta a ayudar al artista hispano. Y vi que quizás con mi experiencia yo podía ayudar a que creciera. Y así fue que me envolví en eso. Cuando vine a ver a la presidenta de la organización, pero se lo dije que eso era por un poco tiempo, porque yo, uno necesita el tiempo para poder pintar. Y si estoy como presidente, no puedo. Es muy difícil. Sí, pero la organización ha continuado. Ha crecido. Ha continuado y tiene muchos artistas, y hace muchos eventos, clases. Que usted puso la semillita y ya está dando frutos. Y no solo eso, pero que artistas tremendos que pintan bello. Y como lo ha visto, Isidoro Tejeda, que ha venido aquí. Muchos que han venido al programa, pintan bello. Y eso, pues, la gente quiere venir más y más a esa organización. A esa organización. Y ya los van conociendo, y los buscan, y van a sus eventos. Así que usted puso la semillita. ¿Y quién está ahora? ¿Todavía está Agustín? Agustín. Agustín es el presidente ahora. Agustín y Magdalena, así que ellos han estado aquí. Así que, importante que cualquier pintor, no, cualquier artista de cualquier medio que esté buscando, quien lo ayude, que se sienta solo, no sabe por dónde empezar. Busque, busque a la coalición, que entonces se van conociendo otra gente. En lo que usted sale adelante y puede encaminarse usted solo, qué mejor que pertenecer a la coalición de artistas. Bueno, muchos de esos artistas nos buscan porque nosotros tenemos mucha experiencia en computadora. Bueno, ya tenemos muchos años, como dijiste, creo que más de 11 años abregando con el arte porque hay que saber venderlo también. Hay que saber de mercadeo. No solamente hacerlo, claro. Porque uno puede pintar cosas bellas, pero si no sabe promover el producto de uno, no va a tener resultado. Así que nosotros los ayudamos de muchas maneras que se pueda introducir y presentar su arte. ¿Y los talleres también? Sí, tenemos talleres. Los talleres, las clases. Yo estoy encargado de los talleres mensualmente, también de pintar al aire libre. Ahora mismo, el domingo vamos a pintar, vamos a, no, vamos a vender el domingo, pero el día 10 vamos a pintar y traemos 8, 10, 12, 15, los que quieran y vamos a pintar en varios sitios que nos ofrecen, como el Rancho Huracán. Otro sitio es el, no sé, creo que ha habido de la Casa del Frente del Río, que son paisajes bellos. Y ahí los artistas van y se inspiran. Se inspiran. Y pintan. Y es como una comunidad. Me recuerda a los impresionistas de los tiempos de antes, donde los artistas se unen y comparten. Bueno, para nosotros es lo mejor que puede suceder. Qué mejor esa inspiración, esa aura artística que se comparte con ese grupo. Y entonces el paisaje tan bonito, claro, claro que sí, que eso lo tiene que inspirar y ayudarse, compartir ideas, sugerencias. Oh, no, eso creo que es muy importante. Pero no podemos dejar a Gloria, hay que mencionar a Gloria, que ella ha hecho caráctulas de CD, ¿verdad? Tú has hecho varias cuentas, cuéntame las cosas que has hecho. Sí, los covers de la cooperativa en Aguada, me ha pedido pinturas para ponerlos en el cover de los programas de ellos. Me han llamado también programas de músicos para que pongan los covers también de los CDs. Ah, las caráctulas de los CDs. Sí, también. Creo que ya tres CDs han pedido tus pinturas. Ya llevo tres con los covers de los CDs, con las pinturas mías. Y de las caráctulas. Así que ve que de poquito en poquito se han dado a conocer. Y todo eso es importante. Claro. Porque eso va en el resumen uno y es experiencia, y experiencia para uno. Háblenme ustedes de su arte, qué medio utilizan, si es acrílico, si es óleo, de los temas. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué medio utilizan? Antes de que hablamos de los cuadros, ¿qué medio utilizan? Bueno, a mí me encanta, me gusta pintar en diferentes medios, pero en el cual yo siento que especializo es en el acrílico. Porque el acrílico, lo que algunas personas encuentran que son faltas, como que se seca muy ligero, para mí es algo positivo. Yo sé cómo utilizar ese material para, bueno, para mí como que el acrílico es un medio que, para mí mejor que ningún otro medio. Esa es mi experiencia. Estoy seguro que lo demás no va a estar de acuerdo, incluyendo Gloria. ¿Por qué que usted utiliza? No le gusta usar el acrílico porque se seca muy rápido. Necesita otro material que entonces tome su tiempo y pueda hacer arreglo. Depende. Me gusta el acrílico porque se seca rápido. Cuando quiero terminar algo rápido, ya está. En dos o tres días ya lo terminé. Pero me encanta el óleo. Me encanta el óleo. Sí, me encanta el óleo porque es muy diferente. No se seca, tengo tiempo para moverlo para aquí, para allá. No es como el acrílico. Para mí el acrílico, ya ahí se queda. Que no le puede hacer el cambio, o añadirle, o quitarle. Exacto. Que se seca. Con el óleo yo puedo venir dos o tres días después y después se le cambio. No tengo que taparlo, solamente cambio, mover para aquí, para allá y ya lo tengo. Pero me encanta el óleo. Pero lo único que se tarda para secar, cuando quiero tener algo ya hecho rápido. Cuando está hecho. Ajá. ¿Y el material que utilizas, el canvas o usan otros materiales? Siempre es el canvas o canvas panel. Este, también si uso una madera, siempre me gusta ponerle la tela de canvas encima, con pega, pegarle y ponerle encima del panel. Del panel. ¿Y usted también, Luis? Bueno, los canvas. A mí me gustan los fresh canvas, me gustan los canvas panel. Pero los paneles, me gusta usar el yeso y pintar en el panel directamente. ¿Y eso? ¿Qué es el yeso? El yeso es algo, es como un primer, como la pintura. Cuando le pones eso debajo y eso ayuda que la que se, que pegue bien la pintura. O que la absorba y se quede. Ayuda a que dure, la absorbe. Y también los colores, se le salen mucho más, más claros. Hablen un poco de los temas, de los temas, ¿qué nos inspira? Puerto Rico, me supongo, pero ustedes hacen otras cosas, ¿verdad? Sí, sí. Me hizo reaccionar porque cualquier cosa, nosotros vemos belleza donde otras personas no las ven. Ese es el artista, lo ha definido. Eso es los artistas. Exacto. Y ahora mismo fuimos a Tennessee, estuvimos en Tennessee y vimos las montañas allá y las piedras. Y las piedras aquellas nos invitan a pintarlas porque son como un arte, son una belleza. Y yo veo, ya yo veo pinturas para el futuro con esas montañas. Sí, porque una persona va, look out mountain, y ven piedras, y piedras, y más piedras. Se cansan de mirar las piedras. Nosotros vemos pinturas. Nosotros miramos esas piedras y una belleza, qué linda esa piedra. Mira cómo está, mira esta otra. Y nos inspira para pintar. Porque cada una, cada una es distinta. Y si vemos una película, en la película a veces, ah, mira, esa vez es una pintura, podemos pintar eso. Todo, todo, todo es una inspiración. Es que están abiertos a recibir esa inspiración que es distinto. Pero hábleme, ¿la mayoría es de Puerto Rico? La mayoría, un gran porcentaje, o es lo que le pidan, o cómo decirlo. Yo diría que sí, de Puerto Rico. De Puerto Rico, a mí, porque conozco a Puerto Rico. Recuerdo a Puerto Rico cuando era pequeña y el cambio que ha hecho en Puerto Rico. O sea, me gusta pintar lo que era y lo que es hoy. Por eso me gusta pintar Puerto Rico. Pero alguna vez se pinto otras cosas para que me lo piden. Pinto otras cosas porque... Eso es lo que le inspira en el momento, lógicamente. Exacto, exacto. Porque ahora mismo vi la nieta mirando por la ventana. Y la perita se fue al lado de la niña. Y, ay, Dios mío, mira una pintura. Rápido, cogí la cámara y ya lo pinté. Ya lo pintó, ya lo terminó. Ya pronto lo vas a ver. Sí, sí. Pero es importante que hablando de Puerto Rico, porque como dices, cómo ha cambiado, cómo ha cambiado. Las futuras generaciones no va a ver lo que fue el Puerto Rico de los 40, de los 50, de los 60. Qué mejor que verlo en una pintura más viviente que en un libro de historia. Yo encuentro que es bonito, perdón. Sí, cómo no. La pintura, usted puede mirar una foto de un jíbaro, por ejemplo, un campesino. Para nosotros jíbaros es un orgullo. Pero uno ve la pintura de un jíbaro, uno ve la foto de un jíbaro y no es lo mismo como ver a ese jíbaro en una pintura, porque se convierte como en una realidad. Y esa es la belleza de la pintura, que uno puede crear algo que no se puede ver en una foto. En una foto. Se le da movimiento, se le da el color, se le da ese tema, esa inspiración. Usted lo pinta de esa manera que le hable a esa persona que lo está mirando y que sienta algo, ¿verdad? Sí, yo diría que sí. Esa es la intención. Sí, esa es la intención. Sí, porque una vez una señora de Australia me escribió, y yo lloré cuando leí la cartita de ella, porque dice que... Una puertorriqueña, ¿no? Sí, que vivía en Australia, que ella vio una pintura mía de una casita, que se recordó de una casita que tenía una tía, y que siempre quiere hablarle a los hijos de ella de esa casita donde vivía la tía, pero que ella no tenía retrato. Pero cuando vio una de las pinturas mías se recordó, mira, hacía exactamente la casita, y me la compró y me dijo, muchas gracias que ahora tengo con enseñarle a los hijos míos con la casita de la tía. Para que usted vea que es importante que ustedes estén plasmando eso en esa pintura para que todas las generaciones, desde los adultos, mayores de edad, que a lo mejor es quien más le atraiga, pero los hijos, los nietos, que sepan algo más de la historia de ustedes y la historia de nuestro país. Pero también pintamos el presente, porque el presente va a ser el pasado para nuestra generación. Y los hijos de nosotros. Así que es bueno capturar esos eventos, esos momentos, porque hay mucha belleza en el mundo. Y a nosotros nos interesa pintar la belleza. Todo lo que sea belleza. Fuimos a Puerto Rico ahora en abril y estuvimos en San Juan. Inmediatamente vimos sitios de San Juan y empezamos a pintar las cosas de San Juan. Así que donde quiera se vea un paisaje, pero no solamente el paisaje, sino a veces capturamos a una persona pensando en ese paisaje. En ese paisaje. Vamos a hablar un poco de estos cuadros tan bellos, estas pinturas que tenemos. Quiere empezar a hablar de la que está detrás mía. ¿Qué es usted, verdad, Luis? Esa es mía. Esa es un jíbaro. Vamos a señalarles. Vamos a hablar de esta. Esa allí. Esa es la de un jíbaro. El modelo fue un amigo mío, pintor también de Añasco. Se llama Toyo. Y él vive como si estuviera viviendo en el pasado. Él vive el estilo de jíbaro. Él camina a veces sin zapatos, pinta sin zapatos, lo que sea. Pero la cosa es que eso me capturó a mí. Y ahí pues yo vi a él mirando o al campesino mirando dos calles. Y ahí que no solamente está mirando al jíbaro, pero está mirando a ese jíbaro tratando de decidir cuál de esos dos caminos debe de coger. Y eso hace a uno pensar qué estará pensando ese campesino. ¿Para dónde va? ¿Para dónde viene? ¿Qué le toca hacer? ¿Qué le toca hacer? Especialmente yo lo conocí a él en Orlando. Y a él Orlando no le gustó. Él quería volver al campo. Así que él regresó a su campo y está muy contento. Eso me inspiró. Y esa fue cuando estaba visitándola y lo vi así, así mismo como lo ves en la pintura, trabajando. Si quieres te puedo hablar del que está atrás. Sí, claro. El que te hablas. Ese fue en abril cuando estuvimos en Puerto Rico. Vi a esa señora, así mismo como la ven, mirando y como bien pensativa. Y yo dije, yo quiero capturar ese momento de esa señora. ¿Qué estará pensando ella? Pero sí está gozando, aparentemente está gozando la vista también, porque eso es bello. La vista, bello. Esos colores, esos edificios, ese árbol, esos carros coloridos, sí. Exacto. Yo quería capturar todos esos colores. Y eso es lo que nos gusta a los dos. Nos gustan colores vivos. Colores, claro, que también es parte de nuestra cultura. El movimiento, los colores, esos árboles, ¿no? Y ese es en el viejo San Juan de Puerto Rico. Ese es el viejo San Juan de Puerto Rico. Y ese, interesantemente también, acabando de pintarlo, recibí un mensaje por el internet que estaban interesados, el Departamento de Educación en Puerto Rico, para ponernos uno de esos libros. ¡Wow! Muy importante. Sí, ya el contrato está hecho. Y ya firmaron el contrato y todo, y va a estar en uno de los libros de Puerto Rico. ¡Qué interesante, qué bien! Otra manera de preservar el pasado, que ahora es el presente, será el pasado. El pasado. Vamos a darle oportunidad a Gloria. A Gloria. Háblame de tus dos cuadros. Sí. Esta es la entrada de San Juan. Este es el Ford. Este, me encantó cuando nosotros fuimos, me encantó porque ya el sol estaba saliendo por la mañana. Y me encantó como se vieron todos los colores, y yo decidí pintarlo. Y como esto es una entrada bien famosa, que todos los puertorriqueños la conocen, y los que no la conocen. Sí, exacto. Los puertorriqueños las conocen muy bien, porque es el camino de la princesa, y también los que no la conocen, porque no son puertorriqueños, pero van a San Juan, siempre van a la puerta, a la entrada. Van a visitar. Esos son de los lugares que van a visitar los turistas. De los turistas. Todo el mundo las conoce. Y me gusta pintar cosas que casi todos los conocen. ¿Ok? ¿Y esta? Esta es una tradición. Una tradición. Es una tradición de Puerto Rico, donde tú tienes el flamboyán, que es lo más grande allá en Puerto Rico, igual que el coqui. El flamboyán se ve donde quiera. Tiene la celebración de la Navidad, que está el señor aquí, asando lechón en la barra. Están los músicos, los que bailan, el típico de vistil allá, de los íbaros. La casita de madera, que ahora casi no se ven, solamente son en las montañas. Pero en la ciudad todo ahora es diferente, grande, y cemento, y muy caloroso. Lo que ella no le mencionó es que esa reproducción se ha vendido tanto. Increíblemente se ha vendido. Y la siguen comprando. Porque a la gente le interesa, como le dije, le interesa el estilo de ella, que es muy bonito. Y también hablar, la matita de guineo, ¿verdad? La matita de guineo, que mucho tratamos de sembrarlas aquí para tener uno al pátino, siempre se le da uno. Y se muere en invierno, ¿verdad? Y vuelve, sale. Pero uno trata de tener algo para recordarse del lugar que uno es. Y ese es uno de ellos. Uno ve las matitas de plátano, de guineo, que dice que para que salgan, pero se queman en... No, yo sembré la mía, la planta de guineo. Se dio, pero no me dio guineo. Pero están mirando que ella también pintó la nostalgia, como yo hice con el campesino, que los dos más o menos tenemos temas similares. Sí, 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 de lo que uno vivía cuando uno era niño, y su papá y su abuelo, eso se veía. Aunque uno fuera de donde fuera, de la ciudad, uno siempre iba en Navidad a visitar el tío, el abuelo, en el campo, y estaba la casita, el asón asado, el arroz con gandules, la música. Así que esas son cosas que aunque todavía se ven, pero no tan corriente como cuando era niño, porque las Navidades ya no son iguales. Tratamos, pero son distintas, pero es la nostalgia detrás de esos tiempos, y algo moderno allá, porque eso fue reciente, así que saben combinar las dos cosas, el pasado y el presente. Hábleme de otros cuadros, ¿qué has pintado? ¿Qué otros temas has pintado además de Puerto Rico? Yo he pintado Tampa Bay, Ibor City, University of Tampa, ha pintado un grupo que tiene en mexicano, tiene gente de Cuba, tiene muchas razas en una pintura para el Tampa Bay History. Bueno, se nos acabó el tiempo, así que rápido. Sí, debemos seguir hablando, así que hay que darle gracias a Gloria y a Luis por estar con nosotros. Un placer a ti. Así que gracias amigos por estar con nosotros hoy, como siempre este es su programa, mi gente de Tampa Bay y yo soy Avia Rodríguez. Gracias amigos. Gracias.